No deberíamos hacer política de la realidad, del dolor, del tema de la migración. Estamos viendo nosotros arriba de 20 millones de migrantes, no más en el hemisferio del oeste. Entonces el compromiso de los Estados Unidos y de México es de trabajar a ver en qué manera podemos llegar a la solución. Hay tres partes de la manera que lo veo yo. Lo primero es que las raíces de la migración se tienen que atender y debería de tener un migrante que va a salir al camino de la migración la oportunidad de quedarse en su lugar de origen, entender las raíces de la migración. Lo segundo es de organizar legalmente la manera que alguien que quiera trabajo pueda ir por el camino legal para llegar a estos trabajos y otros derechos legales que tienen. Y lo tercero es que debe haber consecuencias. Si llega un migrante a los Estados Unidos, a la frontera, se tiene que aplicar la ley. Tienen que haber consecuencias. Y por eso nosotros en los Estados Unidos estamos en un esfuerzo para asegurar que eso pase. Solamente en las últimas dos semanas hemos mandado, yo creo, arriba de 40 aviones llenos de migrantes a sus países de origen. Eso va a seguir pasando porque tenemos que crear un sistema de ley que trabaje. Entonces, en resumen, atender las causas de migración en su origen. Lo segundo es crear un sistema legal. Y lo tercero es si hay violación de ese sistema legal que entonces se tengan las consecuencias. Sí, BB-1 es una parte de lo que se está haciendo, pero hay muchas otras cosas que se tienen que hacer en la migración. Llevamos un trabajo muy en la mano con el gobierno de México porque sabemos que estamos viendo los números de migrantes que nunca se habían visto en toda la historia de los Estados Unidos y México. Y muchos de esos han llegado aquí a Tijuana y otros lugares en la frontera.